Se alcanzó el acuerdo con las partes en el espacio paritario sin afectar el servicio, porque no se hizo paro. Entonces hoy tenemos la expectativa de que la dirigencia sindical, con autonomía y con independencia de los mandatos desde Buenos Aires, acepte la propuesta que el gobierno de la provincia de Neuquén ha formulado, que es una propuesta neuquina. Es la propuesta salarial que garantiza que el salario acompaña y se incrementa en forma automática conforme la inflación. Así que sostenemos esta propuesta que ha sido hecha y ojalá la dirigencia sindical reflexione a tiempo, porque acordando, en el día de mañana entonces se sumarían los docentes al incremento que van a recibir todo el resto de los sectores de trabajadores del Estado en un acto de estricta justicia, porque el resto de los docentes que están trabajando tiene la expectativa de recibir ese aumento, que es exactamente la misma propuesta que en el año 2017 la dirigencia de Aten votó, afirmó y analizó durante este año con una valoración positiva que había sido una muy buena propuesta, porque aumenta en forma automática, no hay discrecionalidad. Fíjese que usted me dirá, los precios aumentaron, así aumentarán los salarios. Ministro, ¿y si no responde el gremio? Mire, no podemos hacer hipótesis. Hay tiempo hasta mañana, mañana es el último día de liquidación de sueldos y confiamos en que la dirigencia de Aten, con autonomía y con independencia de Buenos Aires, aceptará la propuesta neuquina, que es la mejor propuesta. Es la propuesta que en el resto de las provincias todos los gremios quisieran tener y es la propuesta que aquí, en la provincia de Neuquén, todos los gremios, ATU, PSN, Viales, han aceptado. La pregunta es, ¿por qué Aten?